Tú nunca entendiste que cuando el amor se acaba de verdad no existió Sigue tu camino que yo seguiré con el mío Creo que aún no entendiste que se terminó el amor y no habrá marcha atrás Por favor no me busques más, pues no te va a gustar lo que tú vas a encontrar Porque verás seré feliz con un amor, pero contigo jamás Creo que tú nunca entendiste que cuando el amor se acaba de verdad no existió Sigue tu camino que yo seguiré con el mío Creo que aún no entendiste que se terminó el amor y no habrá marcha atrás Por favor no me busques más, pues no te va a gustar lo que tú vas a encontrar Porque verás ser feliz con un amor, pero contigo jamás La viola Siempre en mi vida A quien quiero mentir Escucha vida mía Ya no sé qué extraño es verte aquí, verte otra vez